Bueno, y tenemos muchos temas para hablar con el titular de la Secretaría Nacional de Deportes, Fernando Cáceres, ya hicimos un adelanto previo a la pausa. Le damos la bienvenida nuevamente, Cáceres. Bienvenido. Ya que está así. Muy bien. Por cada bloque le hacemos una bienvenida. No, muchas gracias por la invitación. Buen placer. Hay muchos temas, como decías, Cristian, ¿no? Comencemos por lo actual que tiene que ver con esta reunión que se mantuvo ayer en Asunción del Paraguay con la comisión normalizadora que está trabajando hoy en la AUF, con sus asesores y con representantes de algunos clubes. Estuvo el doctor Durán, presidente de Rambla, el doctor Boicochea, presidente de Danubio. Bueno, fue una reunión tensa, por lo que nos dijeron, más de ocho horas, en donde se traen elementos importantes para el fútbol uruguayo. Desde el gobierno, ¿cómo están monitoreando toda esta situación que se está dando? Bueno, primero estamos siguiendo con mucha atención, con preocupación, atentamente cada paso. De hecho, la posición del gobierno la transmitimos en conferencia de prensa, después de haber trabajado 48 horas con el presidente de la República. Nosotros no somos partidarios de las intervenciones, a no ser como última herramienta después de haber agotado todos los caminos de diálogo y de acuerdos posibles. Entonces, entendemos que había espacios para trabajar en conjunto y encontrar soluciones menos agresivas que la de una intervención de hecho. Se le llama comité normalizador, pero es una intervención de hecho. Así que esa posición es clara por parte del gobierno, de la secretaría. No obstante lo cual, hay que decir que los cambios en la asociación uruguaya son imprescindibles, necesarios y que hay que trabajar rápidamente por ellos. Hay que hacer una revisión inmediata de los estatutos. Y por eso planteamos públicamente y reiteramos en cada ocasión que hemos podido que el gobierno tiene disposición a sentarse a trabajar en un ámbito de trabajo colectivo con la asociación uruguaya de fútbol, con las autoridades internacionales, a efectos de encontrar la mejor formulación y más rápida para que haya nuevos estatutos que permitan que las entidades del fútbol accedan a los lugares de decisión y de representación que se merecen. Pero en rigor, entonces, ¿desde el gobierno se está de acuerdo con los nuevos estatutos y los nuevos lineamientos propuestos por FIFA? Sin dudas. Nosotros entendemos que la asociación uruguaya de fútbol es más parecida a una liga profesional que a una federación nacional y que debe integrar a todas las entidades del fútbol en una expresión plural, democrática, que permita la participación de cada uno de los actores. Y tenemos opiniones sobre algunos puntos. El procedimiento de revisión de estatutos es un procedimiento lento. Lo define la asociación, la federación que corresponda, pasa al Ministerio de Educación y Cultura que hace su estudio y sus aportes, y luego pasa a la Secretaría Nacional del Deporte que hace también sus observaciones, y luego pasa a la Fiscalía. La Fiscalía también toma partido en estos temas y vuelve a la asociación para que se consideren las observaciones realizadas. Le hemos ofrecido en dos circunstancias de encuentro casual con el senador Pedro Bordaberri, presidente del comité normalizador, la posibilidad de integrar este equipo que venimos promoviendo a efectos de acelerar el estudio de los estatutos. Sortear una etapa, ganar tiempo. Varias etapas, ganar tiempo y poder aprobarlo rápidamente, porque entendemos que esta situación de crisis ya planteada con una solución que no compartimos, pero que es una solución, de hecho, debe superarse rápidamente. Crisis. Crisis es una palabra asociada constantemente al fútbol uruguayo. Crisis desde el punto de vista dirigencial y fundamentalmente crisis económica, en donde no es rentable para algunos clubes la competencia en sí mismo. Presentarse a jugar para muchas instituciones y sobre todo las que no son Nacional y Peñarol, genera déficit, jugar como local genera déficit. ¿El cambio de estatuto puede llevar de la mano a modificar esa realidad económica? ¿O hay que pensar en otras cuestiones que tienen que ver con vínculos empresariales que tienen la OUF? Y la revisión de los estatutos es condición necesaria, pero no suficiente. Hay un modelo que está agotado. Las crisis son en buena medida expresiones de un modelo que se ha agotado hace tiempo, que agoniza y que hay que revisar y que tiene que ver con la revisión de un modelo institucional, de un modelo económico y de un modelo deportivo. Hay que ir a una revisión profunda. Yo creo que los dirigentes, mayoritariamente, los dirigentes sensatos del fútbol uruguayo saben que esto es así. Y con la importancia que tiene el fútbol en nuestro país, tanto desde el punto de vista no solo deportivo, sino social, cultural, político, es una salida que debemos encaminar entre todos. Y por lo tanto, sin ingresar en territorios que no nos corresponden como gobierno, el gobierno debe participar de una nueva estructura para el fútbol nacional que garantice un modelo autosustentable y con certidumbres institucionales y económicas nuevas. El mundo avanza en una dirección y Uruguay está muy retrasado en el seguimiento de estos avances necesarios. ¿Le parecería una buena señal de parte de la Comisión Normalizadora el que se dé como primer paso la concreción de la renovación del contrato de Tabárez? Bueno, yo creo que es una decisión que tiene que tomar la asociación. Nosotros tratamos de no ingresar en ese territorio. Sí nos gusta valorar lo que ha sido el proceso Tabárez, que es un proceso que hay que medir mucho más allá de los resultados. Que la población lo mide más allá de los resultados, teniendo una adhesión, una simpatía, una empatía permanente con una expresión de selecciones nacionales que nos representa, como decía, más allá de los resultados, en sus valores, dentro y fuera de la cancha. La planificación estratégica a largo plazo, la estabilidad de elencos permanentes, tanto a nivel técnico como a nivel de deportistas, el respeto a ciertos valores de convivencia, de relación con la población, son valores que tienen que quedar como inspiración para la vida deportiva, yo diría para la vida social de nuestro país, y en ese sentido la continuidad de este proceso es necesaria. Usted dijo recién los dirigentes sensatos del fútbol uruguayo, ese comentario implica que hay otros que no lo son, que le falta sensatez a alguno de los actores que gobiernan en el fútbol uruguayo, o que dirigen a alguna institución. Bueno, tenemos un déficit serio en cuanto a la clase dirigencial, y apunto a lo siguiente, nos falta profesionalizar a los dirigentes o a algunos estamentos del fútbol, por más que lo han hecho, algunas instituciones lo han hecho, no se piensa en el bien común, no son capaces de mirar más allá de sus narices en algunos casos. Yo empezaría por reivindicar y reconocer a la enorme mayoría de los dirigentes deportivos de nuestro país, que realizan de manera honoraria, desinteresada, con mucha pasión, con mucho amor, por lo que defienden una tarea insustituible, o sea que ante todo el reconocimiento a favor de estos dirigentes. Cuando me refiero a la sensatez, me refiero a que a menudo, sobre todo en el fútbol, pero en el deporte en general, al dirigente le gana la contingencia, la necesidad de vivir el día a día y de sortear obstáculos permanentes para la sustentabilidad de sus instituciones. Pero en algunos casos hay intereses políticos, hay intereses empresariales, hay intereses deportivos. ¿Hay deudas? Sin dudas, eso también pesa. ¿Pesa? Sí, sin dudas. Pero el tema de fondo es que el deporte ha dejado de ser una tarea artesanal. El deporte requiere, y el fútbol muy particularmente, profesionalización en la gestión. Y en ese sentido estamos lejos. Y nos falta a todos evolucionar en niveles de capacitación, de formación, de comprensión de la nueva realidad del deporte para hacer del deporte algo sustentable. En Europa, por ejemplo, se trabaja mucho el concepto del fair play financiero. El control de las economías de los clubes, el autocontrol y el control público de las entidades deportivas es imprescindible. Si no, en la medida en que los dirigentes no ven involucrado su patrimonio en la gestión que realizan, a menudo suelen gastar más de lo que deben y más de lo que ingresa a la institución. Estoy poniendo un ejemplo económico, podría poner ejemplos de otros niveles, y eso hay que revisarlo profundamente. O sea que a la revisión de los estatutos debemos acompañarla de una reformulación general de un modelo deportivo, un modelo futbolístico que está agotado. Y con la importancia, yo reitero, que la importancia central que tiene el fútbol en la vida de nuestro país, presencia dominante en el deporte y dominante en la vida cotidiana, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo de carácter nacional. Sí, digamos que el termómetro anímico lo marca la pelotita cuando se pone a rodar. Fernando, y en ese sentido, el cambio, esa reformulación, involucra a nuevos actores. Uno de esos actores sería el fútbol femenino. Bueno, ¿puede ser el Mundial Femenino Su-17 también una buena prueba para empezar a involucrar también al público, al hincha uruguayo con una nueva realidad dentro del fútbol uruguayo? Ah, sí, claramente. Nosotros estamos viviendo momentos muy auspiciosos, muy auspiciosos en torno a lo que va a ser el Mundial Femenino. Se nota, se puede percibir claramente que hay expectativa creciente en la gente, pero que además hay un impulso de desarrollo del fútbol femenino necesario. Nuestro deporte nacional es dominantemente masculino. Lo hemos dicho más de una ocasión, apenas el 6,7% de los 252.000 deportistas federados son mujeres. El crecimiento en el fútbol nos va a ayudar a mejorar las condiciones de equidad en la práctica del deporte. Está interesante eso. Ojalá sea un éxito. Porque es inevitable abordar el tema del Mundial 2030. Con Fernando nos encontramos en Rusia. Estuvimos, coincidimos, recuerdo perfectamente cuando se inauguró la casa de la Conmebol en Moscú, en donde además allí había una apuesta fuerte de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, para potenciar la candidatura del Mundial 2030. Yo voy a ser muy honesto con usted. Yo tenía un entusiasmo extraordinario con que el Mundial 2030 se haga en esta parte del mundo hasta que vi lo que fue el Mundial que organizó Rusia, que puso la vara realmente altísima. Y en las últimas horas trascendió el interés de Inglaterra por organizar también el Mundial 2030. Y trascendió el interés de España, que lo podría hacer con Portugal, con Marruecos también. ¿Eso baja los decibeles? ¿Bajó el entusiasmo? ¿Cómo están hoy en día en cuanto a seguir trabajando en pos de esta candidatura? Yo soy convencido de que la candidatura es necesaria, es positiva y tiene un valor en sí mismo independientemente de que obtengamos o no la sede. Uruguay debe reivindicar, en principio, una gran celebración de estos primeros 100 años en homenaje a una generación de dirigentes deportivos, de dirigentes políticos, de empresarios que apostaron contra muchas adversidades en aquel momento para realizar un primer Mundial que generó esto que estamos viviendo hoy, esto que ocurrió en Rusia, que fue una maravilla. Tal cual. Y nosotros tenemos que reivindicar esa posibilidad de celebrarlo y de que el Mundial se desarrolle aquí donde nació a sus 100 años. Nadie nos dijo que este camino iba a ser fácil. Es dificilísimo y no recuerdo que haya otra disputa de candidaturas de sede tan dura como esta. Porque a estos países que tú mencionabas, China, que es desde el punto de vista comercial el mercado a conquistar para la FIFA, que podemos nosotros apostar en ese nivel contra China, Inglaterra, Gran Bretaña, es el país que ha alojado los eventos deportivos más grandes en mayor cantidad, que es la cuna del deporte moderno. Y bueno, que España, Portugal y Marruecos estén disputándonos es la verdad un verdadero problema. Yo estoy viajando mañana a España. ¿Y no es un problema esta intervención de la FIFA? Sí, claro. ¿La OFF? Bueno, a eso quería llegar. Yo te digo que nadie a nosotros nos dijo que este camino era fácil. A mí me gusta redoblar la apuesta en estas condiciones. El principal problema en esto somos nosotros. Es la estabilidad de nuestras instituciones, el compromiso de nuestros gobiernos, de nuestras asociaciones, y sobre todo, lo que tenemos que lograr, que la gente lo sienta como propio, y que pelee por esto y se apasione por esta idea que además de ser la ocasión de tener un mundial, debiera ser una ocasión superior de pensar nuestro país de acá al 2030 y soñarlo de otra manera, a partir de un evento deportivo que lo que hace es lo que le haría tanto bien a nuestra sociedad en este momento, es pensar un país por encima de las diferencias y romper las bipolaridades. O sea que, Fernando, más allá de si la candidatura se oficializase o no, ¿la apuesta a la excelencia sirve de todos modos? Absolutamente. Yo aprendí mucho en el breve pasaje que tuve por el Mundial de Rusia. Nosotros no vamos a llegar al nivel de respuesta económica, tecnológica, que pueden ofrecer países rivales como los que vamos a tener en todo este proceso. Que lo pueden ofrecer hoy incluso, ¿no? Por supuesto. Hoy mismo. Sí, claramente. Los países ya están prontos para ser el Mundial. Claramente. Nosotros podemos ofrecer otra cosa, que es el capital propio, social, cultural, futbolístico, histórico, patrimonial, y la fuerza de países que tienen tanto derecho como otros a organizar grandes eventos. Lo dijo Lugano, tú estabas presente. Lugano promovió, bueno, no sé si estabas presente cuando habló Lugano, pero Lugano hizo una defensa del Mundial en la casa de la Conmebol en Rusia y dijo, va a ser un escenario interesante para ver si la FIFA solo opta por sus intereses comerciales o si sabe rescatar el verdadero fondo del deporte que sigue estando en el continente sudamericano como el viejo continente del fútbol. Como dice, hablábamos con Liberof, del Ministerio de Turismo, hay que vender la experiencia uruguaya. Claro, claro. Pero otro detalle, yo, o sea, a ver, me quedo en lo que decía, los enemigos los tenemos acá adentro. Porque antes de convencer a la FIFA, hay que ver, ¿no? A ver, la AUF intervenida por cuestiones generadas por la dirigencia del fútbol. Y esto hay que hacer clarito. Si se intervino la AUF es porque tiraron para adelante de forma constante algo que la FIFA viene reclamando hace tiempo, que es la aprobación de un estatuto de lo que ya hablamos. La AFA intervenía también hace poco tiempo. Dirigentes sudamericanos que siguen rindiendo cuentas en de la justicia y sometiéndose a condenas realmente serias. Entonces, digo, bueno, la intención está buenísima. Desde el punto de vista histórico no cabe ningún tipo de duda que sería un reconocimiento a quienes hicieron grande el fútbol uruguayo, continental y por ende mundial también hace 100 años atrás. Pero, ¿qué pasa con lo que estamos viviendo hoy en día? En donde las piedras en el camino las pone la gente que debería estar trabajando en pos de concretar ese proyecto. Sí, yo comparto. La condición humana en general y los uruguayos en particular solemos trasladar las responsabilidades a otros. Y acá las responsabilidades son nuestras. Y cuando digo nuestras, lo digo en primera persona del plural, incluyéndome, incluyéndonos todos en distintos niveles de responsabilidad. Y la salida es también desde la primera persona del plural. Es una salida colectiva, compartida y comprometida entre todos nosotros. Es cierto que estamos viviendo desde hace tiempo crisis en la región en asociaciones que no han cumplido con sus deberes y que han albergado situaciones de corrupción, delictivas, muy profundas, que hay que tratar de evitar de aquí en adelante de manera definitiva. Ahora la Comebolí y la FIFA tienen su historia también, ¿no? Y tienen sus crisis. Por eso a nosotros nos molesta bastante que vengan a dictar clases o a imponer lineamientos y exigencias que no han sabido cumplir ellos mismos. Con todo el respeto que me merecen, pero todos debemos cuidar el camino que recorremos y respetarnos. Entonces, las crisis no son patrimonio de nuestra región y de nuestro país. Asumámoslas, superemos este momento, lo tenemos que hacer, tenemos que hacerlo entre todos, aprovechemos esta oportunidad que nos da la crisis, pero en este marco. Fernando, algo muy importante, digamos, en la formación del individuo tiene que ver con el deporte, la formación integral y tiene que ver con los clubes como agentes socializadores, agentes de encuentro. Y en ese sentido, bueno, la situación del Club Neptuno, que es un emblema también del deporte en nuestro país, imagino que te preocupa especialmente. Vamos a ir al móvil porque Marianela está desde el Club Neptuno con esta instancia de remate. Recordemos que hoy es el remate precisamente de algunos de los bienes de Neptuno para poder saldar una deuda. Remate que se llega producto de una instancia judicial en donde un exfuncionario presentó una demanda, la justicia le dio de la razón, el club no tenía cómo afrontar ese monto y se llega a este remate de algunos bienes. Tú has dicho, Fernando, que la Secretaría ha mirado con mucha atención y preocupación este tema, pero que en realidad es una cuestión hasta si se quiere administrativa, interna, de la institución. Bueno, la situación del Club Neptuno se arrastra desde hace más de 20 años largos. Yo intervine por primera vez trabajando en la Junta Departamental de Montevideo en este tema hace 23 años y ya había una situación de crisis importante en Neptuno y se fue agudizando con severísimos problemas de gestión y seguramente de otra naturaleza que hacen que hoy haya una deuda absolutamente impagable por parte del club. Le hemos insistido después de buscar muchas soluciones, le hemos insistido al club que es bueno pasar raya. Hay que hacer un concurso, es inevitable a esta altura, un concurso de acreedores que sanee la situación de la institución y quizás hay que pensar en medidas incluso mucho más radicales. Es una institución emblemática, nos duele mucho pero no es representativa de la realidad de los 3.500 clubes que hay en nuestro país. Es una realidad que obedece a sus propios problemas estructurales que desemboca después de reiterados errores en esta situación. Yo recuerdo otra situación muy crítica quizás no tanto como la del Neptuno pero que llevó a pensar en algún momento estando en la intendencia de Montevideo en la necesidad de intervenir y que la intendencia como propietaria del bien se hiciera cargo de la gestión que fue la situación del Club Iguá. Estoy hablando de hace ya unos cuantos años atrás, tenía una deuda también muy importante, estaba ocupada por sus funcionarios que reclamaban legítimamente el pago de sus haberes y dudamos si intervenir o no. No se intervino y fue el propio club el que salió adelante y hoy el Iguá es una institución poderosa que está encarando obras magníficas para el club y que tiene una masa social muy amplia, muy grande y muy consolidada. El Neptuno lamentablemente está en una situación terminal. Nosotros hemos planteado junto con el Comité Olímpico la posibilidad de recuperar esas instalaciones al servicio de un centro de entrenamiento. Recordemos que allí hay una piscina olímpica, una de las dos que tiene el país y hay una piscina de 25 metros. Es el único lugar en el Uruguay que tenemos esas dos piscinas y por lo tanto el único lugar que permitiría competencias de nivel internacional que requieren de piscinas de calentamiento más siete gimnasios. Pero el propietario de ese bien es la Intendencia y hay acreedores de sumas muy importantes que tienen que hablar antes de poder decidir esto como el BPS que según informes que nos dan los propios socios y directivos del Club Neptuno es millonaria en dólares. Bueno, vamos a precisamente hacer contacto con Marianela para que nos pueda ampliar un poquito más sobre esto que veníamos conversando. Adelante, Nela. Muchas gracias, chicos. Si ustedes notan ahí la dimensión de la piscina del Club Neptuno es como dije bueno anteriormente en el móvil es la única de 50 metros techada que existe en Montevideo. Me encuentro con Jorge Candán vicepresidente del Club Neptuno para hablar de esta noticia que surgió en los últimos días ya sabemos el motivo sabemos que a las 10 horas comenzará el remate mobiliario Jorge buen día y muchísimas gracias. Buenos días gracias a ustedes por venir. Bueno, perfecto contanos un poquito desde cuándo se arrastra esta situación actualmente el club cuenta con 800 socios Sí, aproximadamente son los socios que tenemos son 800 son los que vamos a decir abonan constantemente la cuota como decimos siempre nosotros tenemos un caudal de unos 3.500 socios activos contribuyentes que son los socios que solo abonan una tasa de servicio los meses que concurren al club no es una obligación mensual sino del mes de concurrencia Perfecto y cómo llega el club a quedar en estas condiciones de abandono estamos viendo ahora imágenes de la piscina Sí, nosotros podemos decir que tuvimos varias malas administraciones que poco a poco fueron mellando la calidad del club tanto en servicios como en la infraestructura que tenemos también contribuye parte de las bajas a el hecho de los cambios que ha ocurrido en Montevideo en cuanto a la no pasar los ómnibus por la puerta del club como estábamos acostumbrados cuando se estableció el estacionamiento tarifado eso también aunque parezca mentira trajo una reducción social y ahora tenemos que los ómnibus están pasando a dos cuadras y medias del club todos sabemos que la ciudad vieja es una zona por mucha gente temida diríamos como que no la considera segura y eso también hace que ha cambiado mucho en los últimos días ha cambiado mucho sí, nosotros que estamos viniendo todos los días sabemos que los robos o los actos malos son muy pocos los que están ocurriendo pero la gente le sigue teniendo ese miedo más que tenemos cerca el viejo hotel o la vieja facultad de humanidad y ciencia que es una manzana totalmente abandonada donde prácticamente hay muy poca luz y la vigilancia cero si bien hay vigilancia de cámara la gente eso no lo ha tomado todavía como una parte de seguridad en circulación que existe recién Cáceres mencionaba que el club estaba en un estado crítico en un estado terminal ustedes que están aquí todos los días consideran que es así puede resurgir el club Netuno bueno la situación es crítica no lo vamos a decir que no yo entiendo que no es un estado terminal hay que hacer mucha cosa para poder mantener esto pero no en el sentido de los 10.000 metros que tenemos edificados sino hacer una reducción de espacios y poder priorizar de repente la mitad o un poquito menos de la mitad de esos 10.000 metros y poder con un caudal de socios un poco mayor poder mejorar las infraestructuras y brindar algo positivo a los socios que vienen Jorge volvemos contigo en unos minutos tenemos que ir a piso ahora bueno muchas gracias si estábamos escuchando con atención es lógico que desde la gente del club se diga no es una situación terminal pero analizando objetivamente la realidad del panorama es realmente complejo para el Neptuno veremos a ver qué pasa después de esta situación del remate en esta jornada y lo que hay que hacer de aquí en mano hay que hacer de aquí en mano totalmente bueno muy bien Fernando queríamos agradecer el tiempo que destinó aquí a Wendé Uruguay hay muchos asuntos porque también hay cuestiones gratas del deporte no solo intervención no solo crisis hablamos delante de la arena que es grato pero hay deportistas uruguayos que se siguen destacando a nivel internacional en competencias continentales y mundiales que alimentan la esperanza de que se está por el buen camino también en el trabajo que se hace con algunos deportistas puntualmente bueno bueno si yo creo que las noticias buenas en el deporte son ampliamente superiores a las malas y que estamos viviendo un momento de desarrollo deportivo muy importante desde los más altos niveles de inversión pública y privada en infraestructura deportiva que haya conocido el país desde el principio del siglo pasado y esto lo tenemos objetivamente medido hasta el incremento importante de más de 12 puntos a esta altura en los niveles de actividad física y práctica deportiva de la población de todo el territorio nacional de toda condición de ambos sexos de todo nivel de instrucción son muy alentadores y generan buenos resultados tenemos deportistas que están brillando en el exterior a escala de nuestro país es una cifra muy importante circulaban las redes algunos comentarios yo mismo hice alguna intervención pero dio la casualidad que en los últimos 30 días nos enfrentamos 4 veces con selecciones de México y les ganamos en las 4 en el fútbol playa en el fútbol 11 en el tenis en el básquetbol no quiere yo no no hay que ser en estos nacionalistas y jovenistas ni hay que tampoco son circunstancias pero hablan de que no todo es el respaldo económico no todo es producto de la demografía hay procesos de trabajo que se están realizando gracias a dirigentes deportivos a empresas que invierten en el deporte a gobiernos departamentales que colaboran hay muchos actores no hay paternidades únicas como nada en la cultura como nada en el deporte pero que son muy auspiciosas no obstante eso el deporte suele ganarnos los portales de las noticias con las malas pero las buenas son muy buenas exactamente yo le pregunto le pregunto y dale le pregunto porque estuvo en la intendencia estuvo en el ministerio de deporte en la AUF ahora secretaria general de deporte y le pregunto ¿qué opina de la intervención artística de la escultura de Tabárez en la explanada de la intendencia? yo no soy muy afecto a las esculturas y mucho menos en vida y en momentos además en los cuales está en plena actividad el homenajeado prefiero quedarme con lo intangible del trabajo que ha realizado el maestro Tabárez que se merece muchos homenajes y reconocimientos que la historia le va a dar muy bien dejo clara y contamente su opinión Fernando Cáceres un placer muchas gracias a ustedes muy amables